Después de la lluvia, del perfume, de la angustia y el sonido del silencio que dejas cuando te vas Después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro capital, del nuevo centro del vacío existencial Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas Libertad, mi casa es un desastre, mi vida un poco más Corazón, qué caros son los precios del amor No te encontré en el centro hoy y una secuencia de terror Y soñé pasiones locas como... Bueno, recomiendo ya en el segundo bloque y bueno, una tentación que realmente lo estamos viendo y esperando a la hora para atacarlo, digámonos vulgarmente Aquí en San Telmo, en la tradicional esquina de Chacabuco Güemes, comiendo un... A ver, es un panqueque dulce de leche pero la forma es como si fuera un crepes Un crepes de ricota, que es la entrada que se hace con una bocha de helado y decorado con una cerecita arriba Un lugar que realmente hay que destacar acá en San Telmo, en Chacabuco Güemes Hablando de comida Celia, este es un programa como tratamos de secar tona de la gente Celia Arena, por ejemplo, Chuchi Molina dijo, yo no cocino pero yo hago todo el raíz de compras Hago todo el sistema para comprar las cosas, tenerlo, la ayudo, que los cubiertos, las cuchillas ¿Es cocinera o es más de que le cocinen? A ver, es difícil, me gusta mucho cocinar, pero cocino poco ¿Y cocinar qué sería? ¿Lo básico o hay...? No, no, me gusta mucho hacer comidas elaboradas, por ejemplo, hacemos ravioles Comparte sucia, amasando, todo eso me gusta mucho Pero no quiero mentir, no lo hago habitualmente Venga, me encanta, por ejemplo, miro mucho el canal Gourmet, los programas de utilísima Sí, me encanta, me encanta ver los programas de cocina Entonces por ahí digo, uy, qué lindo para hacer esto Pero a lo mejor lo hago una vez En la cotidiana, cocino cuando tengo que cocinar, que no me queda otra Pero si puedo, evito, hago todo el otro, como Chuchi ¿Y si tenés que decir cuál es tu plato de... De que yo digo, mira, este es muy fuerte cuando tengo que cocinar O tengo que quedar bien con alguien, cocino este Tengo varios, no, el lomo a la pimienta, por ejemplo Ah, mirá vos Los ravioles también, es mérito compartir otro Y los ravioles, también con salsa, la salsa casera, todo Sí, todo, todo, todo Tipo un domingo de julio, hacer una raviola Sí, sí, sí ¿Acompañada con vino o no? No, sí, con vino, un buen vino tinto ¿Y la pareja asa, asa, asa no? Sí, por supuesto, sí, 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 asa y amasa Es muy buen cocinero, entonces eso me salva Ah, bueno, eso es importante Sí, es muy importante Demasiado importante Sí, sí Trabajar, cocinar ¿Limpiar no? No, no Eso no Bueno, pero bueno, la verdad que el tema de que a uno le guste tanto todo lo que tiene que ver con la comida No es bueno para la salud, para la estética Sí, sí, después uno es como un pasamiento de andar cuidándome Claro, hay que buscar la forma de comer bien, rico, con pocas calorías Y hablando de comer bien rico y con pocas calorías De joven, más que nada, Celerena ¿Deportista o era más de mi algo de la tribuna? Sí, no, cero deporte Nada, solamente, por ejemplo, la educación física era por obligación Sí, 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 era terrible Aparte yo iba, hice toda mi, toda la escuela primaria y secundaria siempre fui a la tarde Así que educación física nosotros teníamos a contraturno, era la mañana, temprano, esos días de invierno, San Justo Pasé por todas las disciplinas Podíamos elegir una disciplina para, yo hice vole y básquet Terminé castigada haciendo atletismo Pero no, no, no Lo único que practiqué bastante tiempo, que me gustaba mucho, competí Pero hasta los 13, 14 años, es natación Ah, mirá Fue el único deporte en el que tuve si alguna constancia Pero no, no ¿Y algún estilo dentro de la natación? ¿Pecho? No, crawl ¿Crawl? Sí, sí Mirá vos Y hablando de la escuela, ¿cómo era Celerena en la escuela? ¿Era estudiosa? ¿O esa estudiosa que decían Yo tengo amigo mío, yo no? Que viste, tal vez con una leída de la carpeta, ya está, viste, no tienen que, no era que yo, como yo que tenía hasta 3, 4 días estudiando, leyendo, de memoria, acordándose No, sí, no, era algo internet No, no, nunca fui muy estudiosa, pero no me llevé muchas materias, nunca, tampoco En el tercer año Yo estudié en la escuela de comercio de San Justo Y en tercer año, no solamente no me llevé ninguna materia, sino que fui escolta de la bandera Y una docente, que después fue directora de mi escuela, profesora de historia Siempre se paraba en los actos atrás mío y me decía Arena, qué vergüenza para esa bandera que vos viste ahí La verdad que me quería mucho, pero habíamos tenido Algunas cercadas Las cosas de la secundaria, pero, no, no, nunca me costó mucho estudiar Y ya de chiquita, de tercero, cuarto, quinto año, más que nada, cuarto, quinto, ya era hacer política ¿O había otra etapa en esa época de Ciel Arena que tal vez querías ser buena profesional? ¿Qué profesional le gustaría ser? No, la verdad que a mí me gustaba, yo quería estudiar psicología, pero era un momento muy complicado Pensé que yo me recibí en el 82, terminando la dictadura militar Formo parte de esa generación, ¿no? Que pasó, transcurrió su adolescencia en la dictadura militar Tenía que ir a Rosario, era complicado, así que empecé a estudiar ciencias económicas Porque dije, perito, mercantil, ciencias económicas, no era lo mío Y después empecé a estudiar historia ¿Y ciencias económicas la libreta nomás tenía, por ejemplo? No, la verdad que fue raro porque rendí A ver, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales Entonces, de la carrera rendí todos los derechos De la humanidad, claro Y no rendí contabilidad uno Entonces, estaba en tercer año, empezaba el tercer año de cursado y dije, no puede ser No rendí contabilidad uno No, no es lo mío Y empecé a estudiar historia, que sí, me gusta mucho A ver, siempre me gustó, en mi casa siempre se habló mucho de política Siempre mi papá trabajaba en Agua y Energía Siempre estuvo en el Sindicato de Luz y Fuerza Era un tema como muy común Y siempre me gustó mucho De hecho, cuando empecé a estudiar ciencias económicas Empecé a militar en LEA, línea estudiante y autónoma Que en ese momento le ganó dos o tres años Dos años a Franja Morada Era una de las pocas facultades que ganábamos Bueno, Omar Perotti fue presidente del Centro de Estudiantes por LEA La mayoría de los que estábamos en LEA Éramos peronistas Había después, algunos chicos independientes Radicales, pero la línea más fuerte, digamos, era del peronismo Así que, para mí fue como algo muy natural No lo viví como una cuestión de pensar en algún momento Si tomaba la decisión de, no sé, participar en el centro de estudiantes Lo viví todo muy naturalmente Me gusta mucho, yo lo vivo como una... No miento cuando digo... No exagero, no, es que no miento Cuando digo que para mí... Que yo soy una militante Que tengo la posibilidad... Cualquier espacio que tenga que ocupar O que responsabilidad que tenga asumir Lo hago con ese criterio Me gusta, lo disfruto Disfruto las cosas buenas Las cosas malas me hacen reflexionar Me duelen como lo de todo el mundo Pero me gusta mucho Y hoy, a la edad que tenés... 48, 48 Bueno, mantenía ¿Qué balanceás de lo que es Seile Arena? ¿Le queda mucho por hacer? ¿O hizo bastante lo que quería hacer? Hice mucho de lo que quería hacer y me queda mucho Siempre pienso que la vida es muy corta Para hacer todo lo que uno quiere hacer y todo lo que puede hacer No, pero estoy muy contenta El año que pasó fue un año muy duro para mí en términos personales Por cuestiones pérdidas familiares Y todas esas cosas a uno lo hacen reflexionar mucho Sobre todas las cosas que vienen Sobre todo lo que queda por delante Y sobre la necesidad de disfrutar todo lo que uno hace Y la verdad que hago un... Miro así para el futuro y digo Uy, todo lo que me queda por hacer Yo siempre... Siempre digo que... Que la cuestión de mantenerse joven Tiene que ver con una actitud Sí, con una mentalidad Sí, con una actitud de vida De no sufrir por los errores que cometemos Porque en realidad uno cuando toma decisiones Siempre las toma pensando que está haciendo lo correcto Después si se equivoca, bueno, se equivoca Todos nos equivocamos Digo esto porque mucha gente tiene miedo De tomar decisiones para el futuro Por esta cuestión de no equivocarse Por supuesto que hay que ser prudente Pero me parece que hay que arriesgarse Que hay que jugarse fuerte por lo que uno quiere Por las cosas en las que uno cree Por la gente que uno quiere Y eso es lo que nos mantiene siempre jóvenes Seguro ¿La pasaste bien, Celia? Sí, perfecto Muy rica la comida Bueno Estuvimos aquí en San Telmo con Celia Arena La cocinera de pastas O del lomo a la pimienta, podríamos decirlo Porque viste que la gente le gusta también Sí Desacartonar, poner el stop en el grabador Y hablar un poquito de las cosas Y conocer a la persona más que al personaje Con Celia Arena, la diputada nacional Aquí en San Telmo, en Chacabuco, Buemes Haciendo Recomiendo Recomiendo Recomiendo